La vuelta al dren, donde dio vuelta al dren, se cayó Jesús Herrera y se le quebraron las costillas y ahí lo pasaron a Culiacán, la doctora del seguro, lo levantó, lo levantó y lo echó a su carro, lo llevó al dorado y llegó Jesús Herrera al dorado, la ambulancia les dijo que no había ambulancia y le habló a su hermano siriaco, que fuera por él, llevó la camioneta, la camioneta siriaco, lo llevó a Culiacán, allá en el hospital general y lo encamaron y otro día le dijeron los doctores, los doctores se arrimaron con él, le dijeron los doctores, le vamos a romper la panza para meterle una manguera y Jesús Herrera les dicen, yo no estoy impuesto que me rompa la panza, le dijo los doctores, que si usted quería morir, le dijo yo, yo mejor hagan lo que ustedes quieran, pero no me quiero morir y luego el doctor trajo el cuchillo y luego le hizo el agujero, este corrido va compuesto por el joven Jesús Herrera, el compositor de la Torón, como conocido Churrere, es un hombre famoso, donde quiera que se presente.